¡Suscríbete al canal! Agradecería a muchos si es que pueden apoyar este video con un grandísimo like Para poder traer muchos, muchos más Y ya sin más que decir ¡Empecemos! Y comenzamos con los 2 Cs de Takeuchi Hiruashi Que nos muestra en primer lugar a Yotome Hiruashi, la hacker definitiva Una chica antisocial, cariñosa, tímida tsundere y sádica ¡Wow! Es un serio problema de personalidad según veo El diseño me ha gustado un montón, la polera le queda muy bien Y los colores usados son pocos pero encajan Me gustan las albinas y además que le pusieras detalles como la pica de la baraja Creo que le pueden dar una pista acerca de su trasfondo También me ha gustado muchísimo que le hayas hecho un chibi Y el plus del maletín resalta el hecho de que es un estudiante Por otro lado está Takeuchi Hiruashi, el dibujante definitivo Me gusta que tenga detalles no exagerados que le queden bien Se ve elegante y tiene elementos de estudiante El diseño está bien logrado y me gusta cuando le ponen el guante de dibujo a los artistas Por otro lado su expresión encaja muy bien con su personalidad escrita Desprende esa sensación de alguien amigable que se preocupa por los demás Tal vez la combinación de color de ojos para la heterocromía no es lo que mejor le caiga Aún así creo que se ve muy bien el diseño El siguiente os es de Oiri Arts, Haibizukazu, la botánica definitiva Un experto en todo lo que planta se refiere Primero que nada quiero felicitar de portabilidad de dibujo en papel Me encanta completamente El personaje tiene rasgos característicos del estilo Danganronpa como el estilo de ojos Y aparte le añades tu toque personal Los colores quedan muy bien y la expresión está muy cute Mi recomendación sería que tal vez trabajaras en los detalles Por ejemplo mejorar el cinturón de herramientas que lo noto algo simple Pero lejos de eso creo que es un buen detalle Luego el símbolo de estudiante creo que quedaría mejor en el poncho Por lo demás lo veo muy bien Tal vez si agregas unos cuantos bolsillos lo harías ver un poco más complejo Y también detallar más las sombras Y de nuevo tengo que decirlo Tienes un gran talento para el dibujo a papel así que felicidades Seguimos con Florecita y a Mai Hoshi La planificadora de fiestas definitiva Primero aplausos Está increíble, está muy bien hecho Este autodibujo tiene calidad profesional Se tenía que decir y se dijo El pequeño detalle de las estrellas en la cara Ya muestra y denota su relación con las fiestas y la alegría Una persona alegre a la que no le gusta estar sola Veo que optaste por un diseño simple pero muy eficaz No tiene muchos detalles pero es más que suficiente No tiene emblema de escuela pero creo que las estrellas son su símbolo de estudiante Lo cual está muy bien Los elementos están bien puestos así que yo te dejo mi like y aparte mis dieces El siguiente AC es de pelo 8 Hisoka Kanpei El dibujante definitivo Y aquí me encuentro en un dilema Ya que le das créditos al autor Pero no especificas si él lo hizo para ti siguiendo tus especificaciones O lo mandaste a hacer y el autor lo diseñó por su cuenta O simplemente ya existía y lo tomaste Y le pusiste una descripción dándole el crédito respectivo Por eso es que no sé qué hacer El estilo es genial, debo decirlo Tiene los elementos básicos Pero si no aclaras y demuestras que este diseño salió de tu imaginación Entonces no podrá participar en el sorteo Y ahora vamos con 5 OCs de Eri Que presentó, bueno, presentó una plantilla completa de OCs Pero como dije antes el límite es de 5 por suscriptor Así que elegí a los 5 que mejor cumplían con el estándar base de dibujo Y estos son los siguientes Ayaka Akaki, la jardinera definitiva Me parece ingenioso el hecho de que sus cabellos parezcan lianas Y esos adornos están curiosos también Trabaja más en los detalles Eso sí, debo decir que muchos de tus diseños son demasiado simples Que varios de ellos no podría considerarlos para el video Seguimos con Sakura Kamiyoshi La Miko definitiva Y sin duda el mejor de tus diseños Es simple pero preciso Y el peinado con los adornos le da mucha personalidad al personaje De nuevo, una queja Creo que puedes encontrar una mejor combinación de colores de ojos Si quieres darle heterocromía Megumi Fukamoto, la suertuda definitiva Y sí, este talento es suertudo Porque básicamente cualquier diseño se adapta muy bien Así que el uso del traje escolar fue muy inteligente Osamu Hoshichi, el astrólogo definitivo Las ojeras son un buen detalle Si es alguien que se la pasa toda la noche viendo estrellas Es muy probable que tenga estos rasgos La chaqueta está interesante Con la constelación puesta allí Creo que es Orión de lado si no estoy mal Y de nuevo, ponle más detalles para que enriquezcan el diseño Y finalmente, Rin Akimori, la ganadera definitiva Me gusta que tenga pinta de rancherita Tal vez un sombrero campirano le quedaría muy bien El atuendo es típico Y aquí sí veo conveniente usar una mochila escolar O un bolso escolar Debo agregar que se ve tierna Y bueno, tengo entendido que los hiciste muy rápidos En 30 minutos porque tenías mucha prisa Así que para el tiempo que te tomaste imaginar 16 personajes Pues no está nada mal De hecho, valoro tu esfuerzo Así que felicidades Los siguientes oses son de Yoshuard Con Yoshuard el dibujante definitivo Y Aaron el estratégico definitivo Me gusta el diseño del primero Tiene varios elementos llamativos Creo que intentaste hacer una combinación Que represente la parte artística Y la parte lógica Además que usaste colores que casi siempre Son representados como opuestos Lo cual considero un movimiento un tanto ingenioso Aunque por otra parte Aaron tiene un diseño que puede ser muy simple Hablando de la ropa Ya que aquí los peinados sí son buenos Aquí si veo necesario el emblema escolar O símbolo de estudiante Puede ser algo muy sutil Como lo que tiene Yoshuard en la playera Creo que le quedaría muy bien El siguiente diseño es de Frank Guy Ella es Eri Fumiko La gamer definitiva Me recuerda un poco a Nanami Y me gusta que te hayas basado en ti misma Para hacerle el diseño Tiene muchos detalles Pero no la sobrecargan de manera exagerada Aunque puede que usaras elementos Que tal vez no tengan mucho que ver con un gamer Tal vez los ganchos del pelo Podrían ser alguna referencia a un juego Y no estoy seguro si ese sol Viene a ser como una especie de referencia a Mario Bros O en todo caso Creo que una moneda de Mario También quedaría genial Usa un uniforme escolar Lo cual es acertado para este tipo de talentos Como un último punto Tal vez mucho maquillaje No solo porque es gamer Sino porque está usando un uniforme escolar Creo que esto puede entrar en conflicto Un poco con su personalidad Y no le daría una base sólida al personaje Continuamos con Sui Oi y su OC Noa Bellini La heladera definitiva Para comenzar Me gusta el diseño del pelo Y los colores que usaste Me parecen muy adecuados para una heladera Vamos que se nota que la fresa Es su sabor favorito Y tal vez algo de vainilla Mi problema es tal vez Que no se nota como un personaje definitivo Carece de ciertos elementos Como un dibujo está bien para ser hecho con una aplicación Pero como personaje definitivo Y más como heladera Le faltan muchos elementos Pareciera que solo tomaste un personaje cualquiera Al que solo llamaste heladera definitiva Y punto final Seguimos con Ufi Anime Que presenta a Gabriela Satori La actriz definitiva Es una chica rica La que le gustan los rollitos de canela Además de que es muy buena mintiendo Bien El diseño del peinado Me gusta Es curioso con esas trencitas La máscara puede ser un buen detalle Aunque no me convence del todo Tal vez si la sostiene entre las manos Con un palillo Podría quedar un poco mejor La ropa es elegante Creo que es un uniforme escolar Por lo que creo Necesita el emblema de la escuela A la que pertenece Una corbata O un lazo en el cuello También podrían funcionar Además de darle un accesorio Como un bolso de maquillaje Por el tema de su talento En cuanto al diseño de las medias Me gusta el tramado Lo veo muy bien A modo de crítica La parte a mejorar Sería la parte superior Pero eso sí Los colores me gustan Son adecuados Si quieres caracterizar A una recatada chica rica El siguiente OC Es de The Sai My Babe Y nos presenta A Aiden F. Campbell El juguetero definitivo Un chico con una personalidad Oscura y agresiva Que oculta como alguien tierno Es también un buen mentiroso Ya que su talento en realidad Es el del hacker definitivo El diseño para empezar Está bien logrado Tiene todo el elemento De langanrompa El halo en el cabello La marca en los ojos El símbolo de estudiante Me gusta el pañuelo rojo Es un detalle simple Pero que potencia el diseño Al ser algo llamativo El peinado de doble ahogue También me gusta El diseño de la ropa Se ve bien Parece realmente Ropa de trabajo En una mesa Y los lentes Realzan el hecho De que es alguien inteligente Así que mis 10 Es para este diseño Ahora vamos con los OCs De DavidMax1310 Que primero nos presenta A Aiko Hiroko La maestra de preescolar definitiva El diseño le encaja bien Es un traje de maestra Con elementos infantiles Como el osito Que tiene en el bolsillo Además de que luce Un tanto nerviosa Y temerosa Tal como lo indicas En la descripción Las medias diferentes También funcionan con ella Yo le cambiaría la bufanda Por una tal vez Más normal Esta parece hecha De peluche Y que es muy gruesa El segundo C Es Morikenzo El cazador definitivo Me parece curioso Cuanto menos el detalle De que use la piel De un animal A modo de capucha Tipo Hércules Además de que pareciera Que tiene una mirada Un tanto intrigante Tiene muchos detalles Que quedan bien Aunque algunos No están muy definidos Todavía no sé Si está usando una camisa O no Continúo con Meimei Godess Y Rosumari La multitalentosa definitiva Ya que tiene muchos talentos Relacionados con la música Y la cocina Según su descripción El diseño Es genial Me encanta esta plantilla Que le hiciste por delante Y por atrás Además de que le agregas La vista de perfil Del rostro Y por la descripción La historia que has dejado Del personaje Debo decir que el vestuario Está muy preciso Usar elementos De un uniforme escolar Te resultó muy acertado Y el estilo Danganronpa que manejas Me gusta muchísimo Eso sí Si le hubieras puesto sombras Lo hubieras potenciado Un montón Aunque eso no quita Que hubieras querido Que hubieras querido Que luciera sucia Y me estoy confundiendo Tal vez un elemento Como un micrófono En la mano La potenciaría más Y tal vez un emblema De estudiante Como collar rapero Y como comentario aparte Me gustaría verla Con uniforme escolar Posando para la foto Del anuario Y el último diseño Del día de hoy Es el de Josh Fletcher Con Genesis von Imperial La tramposa definitiva Y este título Es porque ella es Una experta en el manejo De todo tipo de armas Desde trampas para cazar O atrapar Hasta una experta En el azar Y sí Parece la peleadora Definitiva O algo así El dibujo en sí Es muy bueno Pero de nuevo No tiene nada que ver Con el talento A menos de que tenga Algo oculto Que resulte ser una trampa Pero el personaje Debe captar la esencia De lo que representa O al menos Que cuando te digan Su talento Puedas asociarlo fácilmente Rescata los detalles Metálicos Porque eso sí Puede asociarse De alguna trampa oculta De igual manera Los guantes Pueden dar la idea De que guarda algo Eso sí La pose No está nada acertada Tal vez si le agregas Más lore Con respecto a las artes marciales Porque en términos generales El estilo de dibujo Está muy Pero muy genial Y esto ha sido todo por hoy Y antes que nada Recuerden que si sus oces No han aparecido Aparecerán en nuevos videos A futuro Eso O es que tal vez No han cumplido Con los requerimientos Para poder aparecer ¿Que cuáles son Hawker? Pues de nuevo Son oces Personajes que ustedes Hayan creado O salido de sus mentes No redibujos No edits Y menos plagio O robo de diseños Que sí Me estoy tomando tiempo Para revisar Si no están en otra página También los dibujos Deben tener un estándar Mínimo de calidad Ya que aquí Se evalúa Mucho el diseño Así que tampoco voy A estar aceptando Cualquier cosa Recuerden que son estudiantes No son monstruos Demonios Extraterrestres Y bueno Gracias a nuestro Queridísimo amigo YouTube Tiene que ser Contenido Family friendly Creo que Vi un diseño Furry El cual no voy a poner Lo siento Y bueno Muy aparte de todo eso Subirlo a Instagram O Twitter Con el hashtag MiraHawker Y nada más chicos Espero que les haya gustado Pueden suscribirse Y seguirme en mis redes Que están en la descripción Ya nos estamos viendo Próximamente Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós